Hola, soy Alejandra Correa de Buenos Aires, Argentina, y estoy leyendo este poema para el Festival Internacional de Poesía de Milán. La canción del bosque Esta es la canción del bosque, dijo uno de los niños que di a luz en septiembre. De su mano brotó un pájaro claro que se hizo hojarasca para caer a sus pies con la levedad del viento. Pude pedirle que me mostrara cómo había logrado encantar la materia, que me dijera que sabe él de los pájaros de fuego y aire cuando lo cierto se esconde. Pero hay cosas que no se le preguntan a nadie, ni siquiera a un hijo al que vimos nacer. Detrás de la maraña de ojos que anida el bosque, detrás de los zorros grises que todo lo saben, y de las pequeñas ardillas de cuento. Fuimos en larga travesía, encarnándonos en el vientre de la noche. ¿Quién sabe por qué me llevó de la mano como si yo fuera la hija? ¿Qué esperaba encontrar al borde del mundo, donde los últimos hombres hace tiempo mutaron en árboles? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!